Con estas pretensiones del gobierno de la República, primero se quiere cambiar la ley para quitarle facultades a las Fuerzas Armadas, se pretende crear una ley para quitarle la personería jurídica a los partidos políticos por corrupción y ahora se viola la alternabilidad de las diferentes salas de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cuál es el mensaje, creo usted, que está dando el gobierno con eso? A ver si me acuerdo con las preguntas. Primero, el tema de las Fuerzas Armadas me parece que es un tema para generar una discusión pública nada más, porque no va a pasar, porque sencillamente se necesita mayoría calificada. Ratificarlo en una segunda legislación y las Fuerzas Armadas, sinceramente, no tienen por qué tener esa facultad de garantizar la alternabilidad en el poder. Esa es una facultad para la Corte Suprema a través de la Sala Constitucional y para la Fiscalía, si esas cosas funcionaran, ¿verdad? Pero como no funcionan, entonces no sirve nada. Ni las Fuerzas Armadas para garantizar alternabilidad, que no es su función, pero no sirven. Y las otras instituciones jurídicas tampoco sirven. Por eso es que al final andamos buscando una SISI para que la justicia venga de afuera. Algún día seguramente vamos a buscar una comisión para que gobierne el Congreso en la forma que está siendo gobernada y una comisión extranjera para que gobierne el Ejecutivo. Realmente esto es un desastre de país, ¿verdad? Y luego, cuando están hablando de regular a los partidos políticos que estén vinculados a corrupción o al narcotráfico, hay que ser muy precisos en eso. Porque el tema de corrupción, por ejemplo, puede ser manipulado para poder perseguir a algunas personas con algunas figuras jurídicas, como se hizo en el pasado con el Partido Libertad y Refundación y que por eso tuvo que buscar esa amnistía. Y con el tema del narcotráfico hay que ser la ley muy precisa para poder determinar cuáles son las acciones concretas en contra de un partido. Porque un mero señalamiento no es suficiente prueba para eso. Tiene que haber una sentencia firme demostrado de que esa organización o esa institución está vinculada al narcotráfico. Pero usted no puede, por ejemplo, cerrarle un derecho a un partido político porque un miembro o porque varios miembros de ese partido político estén vinculados al narcotráfico. No es la institución política el problema, son las personas que ejercen esas acciones. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido porque esas legislaciones a veces se convierten en persecutoras más bien de la oposición política. Estamos de acuerdo de que cualquier acción irregular e ilegal o el incumplimiento en requisitos, por ejemplo, de un partido político que no alcance los suficientes números o que no alcance la representatividad, sea eliminada. Pero hay que tener cuidado en ese elemento. Y el otro factor, a través de la sala constitucional, que es el gran debate en este momento, pues sencillamente ahí hay que circunscribirse a lo que el principio de legalidad establece y es el respeto a la ley. Si ya existe un reglamento, pues debe respetarse ese reglamento. ¿Por qué se respeta? Ahí es donde vienen entonces las especulaciones para decir, bueno, pues que detrás de todo esto hay una intención de continuismo, hay una continuación de reelección indefinida y esas son las cosas que chocan a la población hondureña. Mire, el país está muriendo, se está desangrando, la gente está huyendo del país y esos no son los temas de agenda del Congreso, esos no son los temas de agenda entonces de la Corte Suprema. Tenemos que ponernos serios para poder atender las necesidades imperantes en el país. Tomando en cuenta estas propuestas que salen del Congreso Nacional y estos movimientos que se dan en la Corte Suprema de Justicia, ¿estamos a las puertas de volver a una crisis política como la del 2009? Mire, los indicios pareciera ser que nos impulsan a una crisis del 2009, pero yo creo que los grupos políticos en este país y económicos aprendieron la lección. Lo que hicieron más bien fue profundizar la problemática en el país y lejos de generar un nivel de enrutamiento democrático, tenemos una debilidad democrática con una institucionalidad realmente afectada. Entonces yo creo que es importante que todos los sectores del país estén claros de que hay una crisis que se ha mantenido durante muchísimo tiempo, que hay que tomar medidas concretas, pero también la actual administración tiene que entender que para poder avanzar y para poder tener la certeza y la confianza a nivel externo e interno hay que actuar en concordancia. ¿Por qué se está pidiendo la CICI si al final no se hizo lo suficiente y lo necesario en la Corte Suprema y la Fiscalía? Se impusieron en estas instituciones del Estado. Entonces al final hay una contradicción entre un discurso y el actuar en este momento y los grandes perdedores en este sentido es la población hondureña en general. O sea, don Wilfredo, que el actuar del gobierno del Partido Libre es el mismo del gobierno anterior del expresidente Hernández que tanto criticaron. Mire, hay muchas acciones justificadas en el hecho de que hay una estructura criminal que quedó empotrada, una estructura corrupta que quedó empotrada, pero eso no le da el derecho a actuar de la misma forma, en forma antidemocrática, impositiva, despreciando, menospreciando. Creo que hay que tener una actitud distinta en este sentido y realmente tener un compromiso con la justicia. Porque si se tuviera compromiso con la justicia por parte de la actual administración, hubiesen salido electos las personas mejor calificadas en la Corte Suprema. Si hubiera electo ya una Fiscalía General de la República, por la mayoría, el pueblo hondureño estructuró el Congreso de una forma distinta, donde desafortunadamente nuestro partido no tiene la mayoría. Y si la mayoría manda otra cosa, pues ni modo. Hay que continuar en un proceso como en El Salvador hasta que se obtuvo una mayoría absoluta. Pero en este caso, entonces, lo que nos toca es respetar las mayorías. Y en ese proceso de cambio tenemos que hacerlo bien, porque si no al final, mire, cuando ven un fiscal general lo suficientemente serio, lo que va a hacer es procesar a todos estos que han violentado la Constitución en estos momentos como en el anterior. Finalizo, don Wilfredo, ya con esto, con el actuar que se ve en el Congreso Nacional y ahora ya con esto, esta imposición en la Corte Suprema de Justicia, oficialmente ya estamos en una dictadura. Bueno, todavía no podemos afirmar esto, porque el pueblo hondureño tiene la mira y está preocupado, lógicamente, por la situación que se está dando en este momento. Y como se ha manejado mucho por la oposición, de que las acciones que la actual administración está haciendo van encaminadas a una dictadura, yo creo que la actual administración tiene que salir al paso, decir y hablar claramente que no va por ahí y mencionar que vamos a tener elecciones primarias en marzo, vamos del otro año y vamos a tener elecciones generales en noviembre y que esa debe ser la mayor tranquilidad de la población. Creo que debe salir al paso el gobierno para poder detener esa especulación. Gracias.